Hola a todos, soy el chico de Radio Expo y no estoy ni con Raider ni con Vicar a mi lado pero yo mismo os presento la jornada 21 de FIFA 14, versión PSP Liga 2013-2014 Barcelona Valencia un gran partido de gran calidad que está poniendo la Liga en su máximo esplendor estamos en el gran fervor unas calidades brutales y tenemos a Zaguli y Jervi Mathieu por parte del Valencia y a Sergio Busquets el jugadorazo, maravilla a Alexis Sánchez por parte del Barcelona y empieza el partido con mucha emoción se va Messi, está buscando a Messi se va solo, oh, está controlando, está controlando cómo controla este hombre, oh, se ha quedado oh, Faguli Ever Vanega se está acercando, el Barcelona presiona Xavi recupera Messi, oh, a Messi ha visto un agujero y se ha ido directo por él chuta, oh, chuta oh, go, 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 go go, go, go go, go, go de la hormiga atómica fijaos ha esquivado al portero y ha rebotado y Messi ha sabido chutar ahí con todo su aliento para marcar este gol fijaos, o sea es que ha sido brutal ahí, ahí el de las cámaras este chaval sí que me gusta bueno gol tempranero minuto 4 por parte de Leo Messi la hormiga atómica del Barcelona atención que se va de nuevo con el balón está buscando otro hueco que ha encontrado oh ahí estaba el Barcelona ahí, el Valencia, perdón Ever Vanega Alexis presiona el del Postiga pasa para atrás hostia, que pase más bueno guardado lo recupera sí, guardado recupera el balón pero sale fuera será córner para el Valencia Mascherano con el balón Neymar el Barcelona recupera y va a la contra buen pase para Alexis oh Messi Messi aprovecha esa ocasión se acerca por el hueco chuta gol gol, 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 gol gol de Messi gol de la hormiga atómica gol del 10 del Barça doblete de Messi liu, 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 liu no, a mí no me sale tan bien es que, madre mía o sea, Messi se está haciendo aquí lo he nunca visto doblete de Lionel Messi uy, casi rompe la cámara 2 a 0 a favor en el marcador pues está luciendo Messi de nuevo se va con el balón madre mía se está acercando cuidado peligra el Valencia se está poniendo tenso pero Messi pasa el balón chuta Messi rebota a los adversarios uy esa falta ahí Xavi no se ha lucido bien falta a favor del Valencia Neymar con el balón no, Jao Pereira recuperación el Valencia toca Barrami ojo Neymar guardado Jordi Alba Fegulí Mascherano contra Jeremy Mathieu Fegulí Mascherano Messi 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 va dispuesto a hacerse un hat-trick este muchacho sí que corre y el Valencia regala el córner al Barcelona dentro de Sergio Busquets Messi intenta cabecear pero no es posible Jordi Alba chuta oh, no ha podido Fegulí venga el de Postiga Xavi oh, como se ha ido del Postiga Messi de nuevo oh, entró de jugadorazo para salvar a su amigo con ese balón parece que le ha dejado un poco tocado ha tardado en levantarse esperemos que no esté lesionado ya lo confirmará el míster chaval ¿tenemos confirmación de la lesión? como que ni idea ¿pa' qué te pago? cago en todo vengo Fegulí Ever Vanega Messi el Barcelona tiene la posesión Messi está controlando ha encontrado un hueco Messi se está acercando solo chuta hat-trick de Messi hat-trick del Barça minuto 31 30 minutos 3 goles esto sí que está señores y señores o sea espérate espérate que vienen más Messi está cansado pase para Jordi Alba Jordi Alba pasa Messi de nuevo gol 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 de Messi gol de Messi gol 4 de Messi 4 de Messi señoras y señores 4 goles de Messi por primera vez en la historia de Juega arriba es que no puedo controlar me los señores que eso ha sido demasiado o sea que calidad de este hombre Dios mío y vida es que ha sido malo 4 goles de Messi nada más empezar es que como se haga la manita es que uy falta y atención el cambio entra Mar Barça y sale Maschera por parte del Barcelona primer cambio que hace claro después de los 4 goles de Messi ha dicho Mar Barça pues ya puedo jugar ¿no? Mar Barça sale muy ilusionado hostias oh ha jugado hacia atrás Valdés Providencial madre mía o sea que pedazo de falta del Valencia o sea los huevos de corbata señores y señores o sea así tal y como lo digo Mar Barça salva ese balón Dani intenta conseguirlo pero sale fuera ahí se está lamentando uy ha controlado pero gracias a esa entrada el Barcelona tiene la posición y Messi se va de nuevo con el balón Messi está que lo rompe ¿podrá hacerse su 5 gol? su 5 gol ¿llegará la manita del Barcelona? Vique dejará de cantar Iker con la vista no se lo pierdan en los próximos capítulos rebota falta 3 minutos de descuento señoras y señores el del postiga Neymar Neymar Messi 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 se va de nuevo a ver si se la juega Diego Alves con la vista providencial 3 minutos de descuento o sea impresionante señoras y señores y finalizamos aquí la primera parte y de no pasa nada ya me paso yo el control a mi mismo ¿a qué le decido tío? juega mejor que al final te vamos a echar vale 4 goles 8 tiros 7 a puerta la posesión brutal porcentaje de pases sublime y el Valencia bueno el Valencia también se ha lucido ha tenido sus jugaditas sobre todo esa pedazo de falta que para ah no la cuenta bueno pero da igual es una falta enorme y goles pues Messi 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 en el 4 2 31 y 35 es que salud este chaval y empieza la segunda parte del partido Joe Pereira con el balón Neymar recupera toca para Messi al Messi y también está Messi de nuevo está acercando oh Costa el del Postiga como se va este hombre Mar Bartra presiona Jordi Alba toca para Neymar Andresito Iniesta Alexis Iniesta Messi oh se va oh no ha podido controlar al final oh Peguli ni el Valencia está siendo más presionado ahora esos 4 goles han sido brutales sale fuera Seneo 60 el del Postiga aprovecha la ocasión Andresito Iniesta toca Sergio Busquets para Messi toca para arriba Xavi Alexis Dani Alves el Barça se está moviendo muy bien Messi se va solo oh que buen juego Messi hasta el final ha luchado ha luchado como un hombre atención Neymar se va con el balón pasa atrás a Messi chuta wow es una quinta tío y no la Champions sino el quinto gol atención que el cambio entre Jonas y Sale guardado por parte del Valencia segundo cambio en el partido 11 a 57 Barcelona 4 Valencia 0 está claro que este partido está siendo todo aquí hay emociones por todas partes Peguli Javi fuego con el balón Eber Vanega toca al Valencia se aproxima el ataque a ver si se intenta recuperar Jeremy Mathieu Eber Vanega de nuevo se está acercando Sergio Busquets ole para Messi se está acercando está buscando la ocasión pero le están presionando no quiere el Valencia que marque su quinto gol hombre yo tampoco lo querría si estuviera en el lugar del Valencia Neymar se va con ese balón oh lo había intentado controlar para irse pero no ha podido Neymar recupera de nuevo este hombre está controlando Messi chuta sale fuerte me ha dejado de piedra segundo cambio atención entra parejo y sale el de postiga segundo cambio del Valencia regalo del portero para Messi que se está acercando chuta oh se ha quedado ahí si hubiese chutado un poquito antes a lo mejor eso podría haber llegado el quinto gol Sergio Busquets Messi oh no ha podido parejo parejo se va con el balón Alexis Sergio Busquets Messi se va siempre hay uno que le está jodiendo hasta el final la defensa del Valencia se muestra firme falta ahí hay uno que se ha caído y se ha tirado minuto 72 oh Alexis jugador intenta perseguir ese balón Valencia está controlando va por las bandas oh pegulí regalo de Alexis Messi con el balón Sergio Busquets toca el Barcelona pase para atrás a Xavi oh Xavi 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 Messi 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 GOOOOOO manita de Messi manita de Messi del partido primera manita de Radio Despo me voy al bar a celebrarlo que ocasión es no tengo palabras es la primera vez que me sale esto a ver tío Messi te quiere no sé ha sido muchísimo ha sido demasiado 5 del Barcelona 0 del Valencia todos de Messi primera vez que pasa esto en revés todas las emociones se han ido de golpe atención Neymar se va con el balón por la banda está buscando la ocasión se ha quejado por fin dice oye aquí todos marcan menos yo puta Neymar que gol ves a trapar pase corto oh Neymar está persiguiendo Javi fuego uy parejo Rami el Valencia se intenta poner las pilas aunque un poco tarde para una remontada Peguli Peguli está controlando Sergio Busquets Messi ole ese sí que es un pase de calidad Jonas Jonas Iniesta persigue entrada fallida Jonas de nuevo parejo el Valencia tiene el balón está ahí controlando todos los jugadores del Barcelona no han podido con él Eber Maregas se está acercando choque con Gerard Piqué oh Peguli Xavi se va Peguli de nuevo más que era no Mar Bartra despeja Costa con el balón todo se puede acabar de un momento a otro y Taparejo controlando ese balón ahí estaba Piqué Messi está demasiado cansado como para marcar un sexto gol pasa para Neymar están los jugadores del Barcelona petados no pueden hacer más no pueden tirar con sus almas atención pero se va Alexis se intenta ir Alexis el Valencia está tocando intentando un gol el gol del honor al menos Neymar se va con el balón hoy Messi Xavi ahí esa ocasión no ha podido ser aprovechada Jonas con el balón está intentando controlar y finalizamos el partido señores y señores finalizamos el partido con una manita del Barça o sea épico y bueno aquí tenemos los datos del partido 5-0 cuánto hace que no quedamos con este resultado 5 goles 11 tiros 8 a puerta posesión se ha igualado bastante los porcientos de pase están también bastante igualados el Valencia se ha puesto las pilas y el Valencia y bueno los perdón los goles bueno no creo que haga falta decirlo pero Messi 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 y Messi y los resultados de la jornada son Barcelona 5 Valencia 0 Real Madrid 1 Real Vallecano 0 Atlético Madrid 2 Real Betis 0 Real Sociedad 4 Málaga 0 Almería 1 Sevilla 2 Villarreal 1 Getafe 0 Elche 1 Levante 0 Celta Vigo 1 Atleti 3 Osas 1 0 Español 0 Granada 0 Real Valladolid 0 y no me alegro de la der no derrotas no porque no ha habido derrotas del empate de ninguno de ambos equipos que conste siempre lo digo el último así y nos veremos chavales en la próxima jornada bueno chavalas también que sigue Radio Despo contra el Betis un Betis Barcelona a 63 puntos y Atlético Madrid Real Madrid bueno está la cosa más o menos como en la vida real a diferencia que aquí el Barça no ha perdido por ahora esperemos que no y bueno nos veremos en el próximo partido así que muy buenas y seguidnos